Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi nombre es Padre, el Espíritu Santo. Donde pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca, cálpico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Esperan estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que en la ventana de los hombres, el Espíritu Santo, y Dios, su confianza. Que no miren a los hombres y a los que se les crean tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablarle de ellos, no pueden ser deslumbrados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has salido con mis oídos. Por los lautos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí. El acento voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no referé mis labios, Jehová. Tú lo sabes. No he cubierto justicia dentro de mi corazón. He publicado tu felicidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. Y la vida se amplía. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardaré siempre. Porque me han rodeado males y no me han alcanzado sus bondades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón falla. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Se han arreglado sus bondidos a una, los que buscan mi vida para destruirlas. Vuelvan atrás y después se los que más desean. Se han asolado en pago de su oferta los que me dicen, ea, ea. Goce de ella y alegres de mí y en ti todos los que te gustan. Y digan siempre los que amas en salvación. Jehová sea un desistido. Aunque ha fringido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aleluya. Que hermosos de amor, aleluya. Vamos a orar con este servicio en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Porque nos has permitido estar en tu casa. Rogamos tu presencia, Señor, en este lugar. Señor, acuérdate de tu misericordia, Señor, a mis hermanos. Que quizás estén en problemas o necesitamos. Ayúdanos a venir a la iglesia, Señor. No usted sabe la situación que cada uno de ellos pasa. Y a los que ya vienen del camino, apresúrenles el paso, Señor. Señor, ayúdanos a llegar con bien, Padre Santo. Una unción fresca de su Espíritu, Señor, salvado en esta noche. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor, Señor, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias. Señor, tú eres santo. Sólo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Señor, Señor, Señor. Espíritu y que tú lo ofreceres de tu gloria y el bien ahora mismo estén en paz solo tú eres vado solo tú eres vado tú eres hermoso y maravilloso derrama tu Espíritu y que tú lo ofreceres de tu gloria y el bien ahora mismo conmigo derrama tu Espíritu y que tú lo ofreceres que tú lo ofreceres que tú lo ofreceres ahora mismo ahora mismo venimos venimos conmigo conmigo sinceros 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 conmigo conmigo que tú conmigo que tú lo ofreceres porque tú porque tú eres rey conmigo 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 sinceros 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 conmigo 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 estir y de todo te amo y lo es tenemos adorante oh dios recibe la gloria jesús nombre sobre todo nombre Estoy delante de ti Estoy delante de ti Yo quiero ser Señor amado Como el barro En las manos del alfarero Toma mi vida Y a tu alma de fuego Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso nuevo Yo quiero ser Aleluya Señor amado Como el barro En las manos del alfarero Toma mi vida Y a tu alma de fuego Yo quiero ser Yo quiero ser Por paso nuevo Toma mi vida Toma mi vida Y a tu alma de fuego Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso nuevo Un paso nuevo Toma mi vida Solamente tu tienes El poder La gracia Y la misericordia Para cambiar Para cambiar nuestra vida Por eso Venemos donde Dios Adorándote Adorándote Y a tu alma de fuego Y a tu alma de fuego Un paso nuevo Un paso nuevo Un paso nuevo Un paso nuevo Yo quiero ser Un paso nuevo Oh Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Cuando levanto mis manos Con tiempo ascendido Una unción que me hace cantar Levanto mis manos Comienzo a sentir Siente el fuego de Dios El fuego Cuando levanto mis manos Y encárgate más Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Puedes levantar mis manos Rindiéndole todo Rindiéndole todo al Señor Ríndele todo Ríndele todo Dile Señor Levanto mis manos El señal De gratitud Aleluya Aquí estoy Ayúdame Levántame Sáname Dame esa fuerza No importa cómo vengas Tú puedes levantar tus manos Y decirle Señor ayúdame Todo eso es posible Hijo de la vida Que se recuerde a mí Ayúdame Señor En esta noche Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Cuando levanto mis manos No hemos venido a levantar las manos a cualquiera Sino a nuestro Dios Que no hay nada imposible para Él No hay nada imposible para nuestro Dios, aleluya Tú puedes Acercarte a Él Y decirle Señor, aquí estoy Ayúdame a Dios Dice la palabra, aprovechemos el tiempo Porque el tiempo es malo, aleluya Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Solamente clama Solamente clama, entre en su presencia La gloria de Dios está aquí Tú puedes abrir tu boca y decirle Señor, ayúdame El mundo, el diablo, la carne viene y nos ataca Pero tú puedes clamar a Dios Y Él te ayuda Señor, muévete en este lugar Ministra en este lugar Señor, que seas tú Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias 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 Aleluya, le de gracias al Señor Ahí Amén, aleluya Toda gloria Toda gloria es para el Señor Aleluya Amén, aleluya A su nombre El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo felicita Como no me lo dio No me lo felicita El mundo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo felicita Como no me lo dio No me lo felicita Y empezamos a cantar, este lugar que está Y empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El Iquias por dos, mi cuento cayó Por loco fue, que sol se paró El Iquias por dos, mi cuento cayó Por loco fue, que sol se paró Yo no sé lo que fue venido, pero yo vine a la maravilla Yo no sé lo que fue venido, pero yo vine a la maravilla Yo vine, yo vine, yo vine a la maravilla Yo vine, yo vine, yo vine a la maravilla Deja que te toque el Señor 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 El regreso que yo siento en mi alma, con lo que yo me lo pudo dar. El regreso que yo siento en mi alma, con lo que yo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, que el camino todo se coro a nuestro padre se le dirá. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, que el camino todo se coro a nuestro padre se le dirá. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, que el camino todo se coro a nuestro padre se le dirá. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, que el camino todo se coro a nuestro padre se le dirá. ¡Gracias! 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 Dios, aunque miraran, aleluya, no puedo atrás, aleluya, Cristo no nos salvó para un momento, Cristo no nos salvó para que tengamos nosotros la misma vida religiosa que teníamos antes, nos ha salvado, ¿para qué? Para vivir una vida eterna, una vida eterna, aleluya, y por eso tenemos que decirle Señor, cada día Señor, dame esa fuerza, dame esa fuerza, aleluya, para poder seguir adelante, porque hay muchos obstáculos, muchas cosas que vienen de nuestra vida, pero Dios tiene cuidado de nosotros, por eso estamos en el mejor lugar, no es que porque tengamos, sino porque Cristo vive en nosotros, y Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, no estamos aquí nomás porque tenemos que estar, queremos adorarle, queremos adorarle, queremos adorarle, queremos adorarle, aquí estoy Señor, te necesito, gracias Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y lo único, Cristo es el único que puede escribir nuestro nombre en el libro de la vida, ninguna religión, ninguna enseñanza, puede traer esto solamente la sangre de Jesús, esto es lo más hermoso que tenemos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y Él nos prepara, Él nos capacita, de que podamos vivir nosotros para ir allá en el cielo, un día vamos a estar con Jesús, alabando y adorando, sirviendo al Señor Aleluya. Allá en el cielo, allá en el cielo, ya en el cielo, cadaitedro y más desgrında y más dolor y cuando este mundo has dormido, allá en el cielo, allá amaremos si. Allá en el cielo, allá en el cielo, ya en el cielo, allá en el cielo, believed entender ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me chupa la madera, te muere, te muere, te muere con poder Te muere, te muere, te muere con poder Te muere con poder, alegría ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Un fruto del Espíritu es la paciencia Es la paciencia Pacientemente espera el Jehová Pero vivimos en un mundo que todo lo queremos rápido Todo lo queremos ya, ahorita Right now, amigo caballo Dice Señor, dame paciencia, pero ya Y ahora, porque tienes paciencia Ahí viene la cruz Para que tengas paciencia Pero Él siempre está con nosotros No nos deja, no nos desampara Por eso, Él ha nacido de nuevo, el nuevo creyente La nueva criatura Que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido Tenemos nosotros esa promesa de que Dios siempre está con nosotros No solamente por su misericordia, sino Porque nos ha seguido con el Espíritu Santo Nos ha seguido con el Espíritu Santo Su palabra dice que nos ha completado en Cristo Lo que nos faltaba Ahora lo tenemos completo Cristo nos completa Ya no tenemos que andar buscando Ya no tenemos que andar buscando Allá afuera en otras enseñanzas En otras tradiciones No, ahora Tenemos todo completo en Cristo Ya no tienes que hacer nada Porque ya estás completo en Cristo Y dices Yo voy a trabajar Por mi salvación No, Cristo te ha completado Cristo y tenemos que vivir Con eso en nosotros Seguridad De que estamos completos En el Señor Que no venga el mundo Que no venga el enemigo Que no venga la carne Que no vengan Y te digan Tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello Cristo lo hizo todo Solamente aceptar Lo que Cristo ha hecho Y podemos decir Gracias Señor Gracias Dios Por eso le canto Por eso le hago Yo antes yo tocaba En el mundo toqué 22 años Le cantaba todo lo que sea Y lo que estaba pegando en el mundo Allá afuera No importa Pero ahora Cantamos palabras de vida Palabras de salvación Palabras que cambian La gente Palabras Que levantan La gente Palabras de promesa De la palabra de Dios La salvación Se ha manifestado A todos los hombres Pero no todos La quieren Pero busca Dios Mientras pueda ser hallado Busca Dios Mientras pueda ser hallado Madre de Dios Y nosotros le podemos decir Gracias Señor Gracias Señor Adoramos Señor Aleluya A su nombre A su nombre Que una llana Poderá Que era mi vida Y mirando En la basura Yo me encontrase Yo me encontrase Aquí extendíse tus manos Y me rescataste Para coraje Para coraje Que con amor Besantaste Perdona Señor Jesucristo Cuide eso De ti Ese No Adiós Y quisiera Decirte Con canto Lo que mi alma Siente Quisiera Decirte Que sanas A toda la gente Y ha transformado Mi vida Y ahora Soy diferente ¿Cuánto soy diferente? Te van a agradecer Lo que eras tú Y a mi quinto Dejaré Y qué cobarde Fuera yo Y a ti Me regresaré Estoy A medio camino De la jornada Para llegar A canal ¿Dónde será Mi morada? Que el mal De si No fuera De mi corazón Y a mi quinto Dejaré Y qué cobarde Fuera yo A ver Llega A continuación A continuación Y de aquí Me regresaré Estoy Estoy A medio camino De la jornada Para llegar A canal Donde Serán Serán Mi morada A continuación A continuación A continuación A continuación De la jornada ven y déselo con todo su corazón, aleluya Dios, Señor te adoro, Señor, aleluya te adoro aleluya yo no vengo a recibir aplausos, yo no vengo a recibir nada yo vengo a darle toda la gloria al Señor aleluya, gloria a Dios matúrame, Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, así es mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, así es mi corazón, oh Dios. ¡Aleluya! Y déjame sentir el fuego de tu amor, así es mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, así es mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, así es mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, así es mi corazón, oh Dios. Cristo es la luz, la luz de la vida. Cristo es la luz, la luz de la vida. Cristo, Cristo, Cristo es la luz, Cristo es la luz, la luz de la vida. Cristo, Cristo es la luz, Cristo es la luz. Cristo es la luz, la luz de la vida. Cristo, 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 Cristo es la luz. Cristo, Cristo, Cristo es la luz, Cristo, Cristo es la luz. Aleluya. 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 Cristo es la luz, la luz de la vida. Aleluya. Señor Jesús La capierta sea igual Recorrega a mí Señor Jesús Con el nieto por el amor Porque todo lo que hay Dentro de ti Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas de ti Recuérdate Señor Jesús Ya no quiero ser igual Recuérdate Señor Jesús Por el nieto corazón Por el nieto corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesitas ser cambiado Señor Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas más de ti Necesitas más de ti Aleluya Necesitas más de ti Oh Dios A ti A ti imagen y semejanza A ti imagen y semejanza Que tú me ayudes Que tú me fortaleces Que tú me fortaleces Renuévame En oír la palabra de Dios 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 Y Él te fortalece Te establece Te afirma Oír la palabra de Dios Te desgracias Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Si Señor Te adoramos por Dios yo necesito más de ti necesitamos de tu presencia que sea que sea tu presencia tu gloria toca, toca en esa que fluya que salga ese poder que fluya en este lugar que no sea no solamente un servicio sino que sea la administración tuya Señor que no sea un mensaje bonito o un sermón hermoso que ministre la necesidad que no veremos a entretener a nadie, veremos veremos adorarte, veremos que tu ministres a tu pueblo que tu ministres tuyo Dios fluyese fluyese aleluya tenga un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios damos nombre y gloria a Dios amén aquí en su casa aleluya algunos hermanos no están salieron fuera seguimos orando los unos por los otros que Dios siga hablando para su nombre y gloria aleluya y gloria a Dios por nuestro hermano Gerardo Rocha que ya tenía varios años que no estaba por aquí amén gloria a Dios había pasado y nos saludábamos pero no había podido estar aquí en la iglesia y gloria a Dios que ahora que ahora podemos tener aquí amén que Dios lo siga bendiciendo en nuestro hermano amén vamos a a ponernos de pie hermanos vamos a orar por la ofrenda y después de la ofrenda pues continuamos gloria a Dios en el mensaje de Dios y también a nuestro hermano Gerardo aleluya vamos a orar por la ofrenda y lo de Dios no me da un y lo de Dios señor amén aleluya bendito Padre y bendito Señor damos nombre y gloria en estos momentos Padre que tu pueblo se dispone a hacer esta ofrenda para ti mi Dios te pedimos que tu obres mi Dios en cada vida en cada corazón pedimos que bendigas esta ofrenda bendiga a los diezmos Señor a cada uno de mis hermanos Señor bendícelos Señor ese noventa por ciento que queda en su bolsillo multiplícalo Padre en el nombre de Jesús que haya salud Señor en cada uno de nosotros mi Dios a tu honra y gloria aquel que no pueda hacerlo por algún motivo Señor pedimos que usted obre en esta vida mi Dios en el nombre de Jesús amén amén aleluya así puede pasar a solicitar su cuenta gloria a Dios aleluya aleluya por un momento en tu presencia por un instante de tu amor por un deseo de tu gloria por un minuto doy nada más doy nada más no dolarías no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar 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 por un momento en tu presencia Con un instante de tu amor, con un destello de tu gloria, con un minuto y nada más, todo daría y no importaría lo que tengas que pasar, lo que tengas que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu plagancia, de tu poder, hambre que duele, me debilita, que después te hará, como aquí. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu plagancia, de tu poder, hambre que duele, me debilita, que después te hará, como aquí. Tengo hambre de ti. Tengo una palabra, gloria a Dios, póngase cómodo, gloria a Dios, y vamos a entrar al consejo de la palabra, gloria a Dios. Yo creo que Dios siempre tiene algo que decirnos, amén, es que disponga su corazón a recibir palabra del Señor, amén, aleluya. y no diga ahí, no, esto es para el hermano para la hermana, no es para mí amén, no, no es para mí o sea, aquí diga usted, es para mí aleluya, así es para tu hermano y gloria a Dios, aleluya, amén hermano sí, aleluya gracias, que repita amén, estamos contentos estamos bendecidos, amén vaya abriendo su biblia aprovechando el tiempo no me voy a tardar mucho nomás hasta que se acabe apártala le va a hablar su biblia ahí en el salmo salmo bien conocido y no tengo que decir a lo mejor lo van a abrir en el salmo 23 salmo muy conocido muy poderoso todos los salmos son poderosos pero en esta noche vamos a leer el salmo 23 aleluya, nos saludamos para los que no me conocen mi nombre es Gerardo Rocha para los que me conocen pues me llamo igual amén aleluya y reciban saludos de parte de mi esposa Sonia ahí en Las Vegas mi hija y acá de toda nuestra familia reciban saludos ahí también en nuestra iglesia la licencia de Dios ahí el pastor Salvador y Rosa Medina ahí nos congregamos no vamos cotando no, no, no si damos cuentas no solamente Jehová solamente Dios es mi pastor no tenemos que también darle cuentas aquí terrenal para que ellos estén orando para que estén este ministrando para para que Dios nos cuide siempre dar cuentas estar dando cuentas amén eso fue gratis no lo voy a cobrar ahí en el salmo 23 versículo 4 versículo 4 aleluya y la pregunta es Dios te abandona o Dios te ama Dios te abandona o Dios te ama aleluya gloria al Señor en el versículo 4 conocemos todo este salmo pero vamos a a estar ahí en el versículo 4 en esta noche dice así en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que es poderosa la palabra es vida aunque ande aunque 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 ande en valle de sombra de muerte que pasará no temeré mal alguno y luego dice porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán me llenarán alguien tu vara y tu callado me infundirán aliento aunque ande en valle de sombra de muerte no vamos a temer no temeré mal alguno porque tú estás conmigo gracias Señor le damos Señor ministro una vez más que hoy recibimos nuevas misericordias nuevas misericordias que nos sostienen que nos fortalecen por eso estamos aquí porque se ha elegido este día para adorarte también todos los días es día de adoración y en esta tarde veremos nosotros escogido la mejor porción estar en tu presencia aquí en la casa de Dios en la casa de Dios porque aquí nos hablas aquí ministra aquí envías bendición y vida eterna tal vez el mundo el diablo la carne nos quiere hacer olvidar lo que tú nos das pero tú nos recuerdas tú nos juntas en este lugar para traer a memoria todas tus bendiciones tu palabra tu misericordia tu gracia tú nos sustentas oh Dios tú nos sustentas te damos gracias en el nombre de Jesús amén gloria a Dios se puede saludar gloria a Dios aunque anden en valle de sombra sabemos sabemos que a cada rato hablamos una sombra de muerte que que el mal está alrededor de nosotros y más en estos últimos días en estos últimos años cuánto leímos apenas la balacera que hubo en Ovalde cuánto leímos de la balacera que hubo en una iglesia allá en California que ha habido balacera hay maldad por todos lados hay maldad por todos lados siempre ha habido maldad desde que entró el pecado el pecado a nuestras vidas esa maldad esa sombra pero la fe en Dios nos ayuda nos fortalece alzamos nuestros ojos a los montes y nuestro socorro no viene de los montes sino mi socorro viene de quién de Jehová tenemos que alzar nosotros nuestros ojos a qué a Dios no a la religión no a la denominación no los líderes los pastores que están puestos por Dios para dirigir la grey ellos qué lo más alimentan por la palabra del Señor tenemos que tener la palabra del Señor si nomás oramos y oramos y oramos y no nos llenamos de la palabra de Dios de nada sirve porque el poder viene de la palabra de Dios que es lo que nos hace nosotros orar ayunar congregar todas las cosas que atribuyen la salvación que Dios nos ha dado todas las cosas que Dios nos ha dado si usted me hubiera dicho hace 28 años que yo un día iba a estar cantando alabanza predicando en una iglesia y mucha gente a través de muchos años que han pasado si te hubieran dicho que tú ibas a estar en una iglesia tal vez le hubieras dicho está loco pero Dios en su amor su gracia su misericordia aquí nos tiene aquí nos tiene guardados y me recuerda la promesa y nos dice aunque ande en valle eres sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me impundirán al viento tú estarás conmigo él siempre está con nosotros él siempre aquel que cree y recibe le dio potestad de ser hechos hijos de Dios creer recibir es arrepentir arrepentir de nuestro camino que llevamos en la vida y aceptar la salvación aceptar la palabra aceptar todo lo que Dios nos ha dado y no lo deja y estará con nosotros hasta el fin del mundo él siempre estará él siempre está aunque no venga a la iglesia él siempre está aunque no le quiera servir él siempre está aunque dude él siempre está no importa lo que venga él siempre está y su presencia su presencia su gloria nos van a nosotros infundir aliento que nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús no es con mi propia fuerza no es con espada ni con ejército sino con el espíritu de Dios que ahora mora mora en nosotros vive en nosotros aunque venga esa sombra aunque venga esa oscuridad te quiere asustar te quiere no perder que pierdas tú la fe en Dios pero su presencia su presencia infundirán al viento para nosotros van a venir experiencias duras difíciles van a venir oscuras pero la confianza en Dios de que siempre está con nosotros eso nos va a llenar de confianza y podemos decirle oh ayúdame oh Dios ayúdame ayúdame porque porque viene viene la oscuridad ha venido la sombra en mi vida pero tú eres la luz y esa luz nos va a alumbrar y nos va a levantar y nos va a hacer alumbrar para aquellos que andan en tinieblas para aquellos que andan en la oscuridad para aquellos también que están pasando sombra de muerte pero ellos acuden a diferentes lugares al alcohol al cigarro al trabajo al sexo a la religión a tantas cosas pero nosotros acudimos a nuestro Dios que se llama Jesús se llama Jesús por nosotros vamos a tener esa seguridad mayor que todas las cosas hijo Pedro esta es la palabra más profética es la palabra profética más segura que tenemos esto es lo más seguro que hay en este mundo hoy hay muchas aseguranzas aseguranzas de carro como que las chocas y muchas veces ni te quieren pagar hay aseguranzas de vida bueno de muerte porque de vida tú de vida no lo vas a ver no la maravilla es el que se lo dé y muchas veces buscan lo más barato para quedarse con lo más ven aquí lo más seguro que tenemos es Dios es su palabra su espíritu santo el hijo el hijo pródigo que le dijo le dijo a su padre dame dame lo que me corresponde muchas veces leemos pero también debemos ver lo que no dice tal vez estás pensando pues ya que no te mueres dame lo que es mío muchas veces así hay gente aquí no y ya que no te mueres ya que no te mueres pues dame lo que me corresponde pero Dios a su tiempo Él nos va a dar galarrones recompensas para que nosotros sigamos adelante y nos va a ayudar en esta vida nos va a ayudar en todo lo que venga a nuestra vida aleluya gloria al Señor en la aseguranza de vida ya hemos leído aún los hijos matan a los padres para quedarse para quedarse con la aseguranza aleluya Dios está con nosotros Dios está con nosotros y repetidamente nos dice a través de su palabra lo hemos leído muchas veces no temas no temas no temas no temas tu vara y tu callado me infundirá aliento la vara puede se usa para defendernos el callado para sostenernos para conducirnos para disciplinarnos nosotros así podemos leer como ovejas nosotros también somos ovejas de su prado somos ovejas de su prado y él nos disciplina él nos disciplina endereza nuestro camino porque la sombra la oscuridad la maldad la enfermedad el pecado nos quiere torcer el mundo te quiere torcer el diablo te quiere torcer tu misma carne te quiere torcer pero su callado viene y te endereza para que estés limpio para que estés puro y sin mancha para la venida del Señor o cuando nosotros nos vayamos y que nos llame a su presencia aleluya y nosotros tenemos que tener esa confianza en la vara y el callado que nos van a impundir ese aliento en tu vida allá afuera allá afuera nos quieren ser olvidar de tantas cosas en las redes sociales en las televisiones en 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 la religión las enseñanzas las costumbres nos quieren ser olvidar pero su palabra nos recuerda nos recuerda que Dios siempre va a estar con nosotros porque él al que ama él disciplina él disciplina ¿por qué? porque él sabe todas las cosas y sabe que es lo que necesitamos y nos alienta ¿por qué? porque nos ama y que nosotros podemos estar seguros en el amor de Dios no nomás los domingos no nomás los viernes no nomás en el servicio no nomás en la oración no siempre todos los días nuestro Dios no es un Dios de un día es un Dios de todos los días a cada rato a cada momento va a venir angustia va a venir angustia de nuestra vida aún va a querer recordar de nuestra mortalidad que tenemos la Biblia nos dice que todos vamos a morir la mortalidad hace la mortalidad viene la enfermedad vienen las pruebas viene el trabajo duro que hace que el mundo que el mundo tú te metas a trabajar duro por eso a veces no vienen a la iglesia porque están trabajando duro están trabajando para lo que perece pero Jesús lo dijo trabaja para las cosas que no perecen que siempre están hay gente aquí hay gente que son sus propios dueños pero aún así no vienen a la iglesia porque prefieren trabajar acuérdate acuérdate acordaros que siempre Dios está con nosotros y nos está llamando nos está protegiendo nos está sosteniendo nos está ayudando para tener todo lo que tenemos nosotros todo y por eso venemos ¿por qué? porque somos salvos porque venemos con un corazón agradecido venemos con un corazón lleno de gratitud no importa en el trabajo puede haber accidentes puede pasar tantas cosas y aquí en la iglesia también puede pasar tantas cosas pero estás en el lugar de bendición estás en el lugar donde Dios te guarda y te cuida hay un canto que canto que dice el que lo ora el diablo lo devora el que lo ayuna el diablo se lo desayuna si no puede orar ahorita ¿cómo va a buscar la presencia de Dios estar que no siempre estar en la presencia de Dios si ahorita no habla con Él siempre quiere estar con Él hable con Él platique con Él derrama tu corazón a Él dile cuánto lo amas y nosotros ya sabemos cuánto nos ama a nosotros lo amamos porque Él nos amó primero el que no ayuna el diablo se lo desayuna hay muchos que dicen ay pastor yo no ayuno porque me da hambre hay otros que dicen no ayuno pastor porque mi doctor me dice que es malo para mi salud y más si el doctor no cree en Dios no cree en el poder de Dios te van a decir que no pero el ayuno que Dios manda es un ayuno que espiritual para sujetar la carne para sujetar la carne y nosotros poder más y más vencer vencer pregúntale a Dios y Dios te da la fortaleza Dios te da el poder y si algo te pasa en el ayuno pues te vas con el Señor te vas con el Señor eso es lo que decimos a cada rato ¿no? o es mentira o es mentira yo me quiero ir yo me quiero ir con el Señor me quiero ir me voy con Él me voy con Él yo no me muero me voy con Él pero viene la sombra va a venir la sombra ha llegado obscuridades en nuestra vida valles oscuros para que nos haga difícil entrar a la vida eterna pero Pablo le dice echa mano a la vida eterna no 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 te dejes ir aférrate en las cosas de Dios el mundo quiere que te aferres a Él en sus costumbres sus enseñanzas su ayuda el año pasado ahí que estaban dando cheques de simul y ya no quieren trabajar porque están esperando otro cheque ¿por qué? porque quieren hacerse a uno de los cristianos no me dieron no hay bueno pero a uno de los cristianos hay el gobierno me va a ayudar el gobierno me va a ayudar pero nuestro socorro viene de quién de Dios viene de Dios si nos ayudan todo lo que venga a esa por añadidura pero Dios siempre nos ayuda para las cosas difíciles que nosotros podemos entrar a la vida eterna su presencia nos hace nosotros no está necesariamente temor del poder de la muerte primero de corintios allí quince primero de corintios allí quince está entre génesis y apocalipsis ahí cuando lo tengan díganme primero de corintios capítulo quince versículo veinticinco alguien alguien que lo lea alguien que lo lea versículo veinticinco no llevó no llevó no llevó prisa nomás apúrele porque preciso es que él vene hasta que haya puesto a todos sus enemigos levantó de su y el veintiséis y el postre enemigo que será destruido es la muerte y el postre enemigo que será destruido es la muerte nosotros ya no debemos de tener miedo a la muerte es una entrada para nosotros los cristianos para nosotros los creyentes para nosotros que creemos en su palabra y su poder y que nos alienta aleluya es la entrada a la vida eterna su presencia que está con nosotros en todas las situaciones difíciles problemáticas aún cosas que que crees yo no nunca voy a salir de esto pero dios te saca dios te saca de ese problema de esa dificultad así como los pastores de antes que usaban la vara y callado para rescatar para proteger para guiar dios los sigue usando a sus hijos a todo aquel que en el cree les sigue usando para qué para enderezarnos para ponernos a línea porque a cada momento nos desanimamos a cada momento salen aquí viendo los osos del servicio se suben en su carro y apenas sale viene un carro se atravesa y le entran cosas en la mente aquí no aquí no pero Jesús que es el buen pastor tiene cuidado de nosotros ahí lo podemos leer ahí usted lo puede leer en santuario capítulo 10 él es el buen pastor no es solamente un pastor él es buen pastor lo podemos leer en los salmos salmos 46 versículo 1 alguien que lo tenga ahí que lo pueda leer no el mismo no el mismo porque no creo que nomás ella tenga vida salmos 46 versículo 1 en adelante dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro fruto auxilio en las tribulaciones versículo 2 versículo 3 y luego viene la pausa que descanses que descanses en el señor que te recuerdes que nuestro dios es nuestro amparo nuestra fortaleza cuando vienen las tribulaciones es nuestro pronto auxilio pronto él está allí que ya no tengas que vivir con ese temor en hebreo 2 dice que él vino él vino para destruir al que nos tenía esclavizados por el temor de la muerte no importa que brame no importa que el mundo vemos tantas cosas vemos tornados vemos huracanes vemos temblores vemos ahí en California en Nuevo México que se está que se está quemando vemos tantas cosas vemos tantas cosas pero dios es nuestro amparo y fortaleza vemos vemos la economía subiendo y subiendo pero dios es más grande que todas las cosas no importa que se suba en este mundo nuestro dios que es más más grande nos ayuda como él sabe nuestra mente hasta cierto punto no más llega a entender creeme con la mente de cristo aleluya con la mente de cristo alguien me que me lea salmos 138 versículo 7 salmos 138 versículo 7 salmos 138 versículo 7 si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diés él siempre gracias pastor él siempre y si anduvimos nosotros anduviéramos en medio de la angustia él te da vida es lo que quiere decir tú me vivificarás tú me vas a dar vida vida y dice ahí vida que y vida en abundancia la vida que dios nos ha dado no es cualquier vida es para poder la vida nosotros poder vivirla en la plenitud en la plenitud de dios en la confianza de dios aferrado en dios ayudado por dios nosotros podemos decir no estamos solos él está con nosotros y nos guía y nos guía a ese lugar seguro el señor nos cuida nos protege ahí como leímos en el salmo 23 4 ahí podemos leer y podemos ver que el salvista confiaba en la protección de dios en todas circunstancias no era un hombre perfecto como nosotros era un hombre que confiaba en dios que confiaba en dios y y él siempre que está allí él llevaba él llegaba a su vida y lo ayudaba lo ayudaba si venía ladrón si venía fiera él le ayudaba a David contra las ovejas contra contra los lobos contra las fieras contra contra todo lo que quiera venir en contra de nosotros la la vara nos golpea y nos pone en línea para que el todo poderoso nos ayude en nosotros en nuestro enemigo en el enemigo de nosotros y luego que evita que nosotros caigamos en las garras de este mundo del diablo aún en de la carne y siempre hablaba de dios siempre hablaba de dios y nosotros como cristianos siempre debemos de hablar de dios siempre creer a dios y nosotros nosotros como dice mi esposa nosotros somos el cristo más cercano para la gente para la gente que no conoce a cristo nosotros brillar como cristianos hablar como cristianos actuar como cristianos hablar siempre del poder de dios como dios nos guarda como dios nos cuida aún cuando nos disciplina que viene en peligro a nuestra vida debemos nosotros buscar a dios como le dije en su palabra en oración en ayuno consciente de que tenemos que congregarnos que nos salga callo que nos salga callo comienza si el primer día el primer día dice no voy el segundo día y ya se te va a hacer más fácil el tercer día y cuarto día ya se va a salir callo y después ya no vas a querer venir porque te sientes culpable o vergonzoso pero nosotros podemos siempre recordar la protección de dios como le dije a vuestro pastor yo también me enferme hace dos años me enferme de esa de esa enfermedad yo caí en hospital estuve dos meses me pusieron me inducieron dos meses del coma para entubarme porque estaba muy mal y no más cerré y abrí mis ojos dios abrió mis ojos dios tiene el poder para la vida y cuando cuando me levanté ya tenía barba ya tenía las uñas largas no me las pintaba pero tenía y le hablé le hablé a mi esposa y le pregunté cuánto tiempo estuve aquí y él me dijo te inducieron en coma para entubarte estuviste dos meses dos meses en coma y entubado a los dos meses le hablaron a mi esposa para quitarme para quitarme el tubo porque yo no reaccionaba pero ella guiada por el poder de dios por la palabra dijo déjame un poco más al siguiente día que me iban a quitar de la máquina dios me levantó dios abrió mis ojos dios me ayudó cuando yo me levanté ya me habían quitado los tubos pero me habían puesto un tráquea aquí para para respirar ese tráquea le habían dicho a mi esposa que él que yo siempre lo iba a tener que ese mío que me lo iban a quitar yo he visto a un hermano en la iglesia con un tráquea que no que lo tienen pero por la gracia de dios a las dos semanas me lo quitaron me lo quitaron le dijeron a mi esposa prepárese porque él nunca va a hablar porque la tráquea te hace daño a tus cuerdas vocales él nunca va a hablar me dijeron pero por la gracia de dios hablo canto predico hago muchas cosas tal vez no hablaba como antes era bien hablador pero por la gracia de dios por el poder de dios por la promesa de su palabra aquí estoy dándole una gloria de dios sabemos que muchos partieron con el señor y su palabra dice mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento ellos ya están en un mejor lugar yo todavía tengo que vivir las aflicciones de este mundo yo tengo muchas secuelas esa enfermedad se deja muchas secuelas me duelen los pies me duelen las piernas la cintura a ver me canso bien rápido me canso aún para subir un escalón o dos escalones mi espalda mi pecho me comienza a doler a veces se me olvidan cosas pero yo he decidido no ver lo que no puedo hacer sino ver lo que dios hace hace en mi vida tenemos que ver lo que dios hace porque si vemos lo que no podemos hacer nos convertimos en un cristiano pez que hace el pez a ratos la gana decir a ver lo que dios ha hecho en usted el mundo el diablo la carne quiere que vea lo que no puedes hacer pero si quiere que haga para el mundo si quiere que haga para el diablo apartarte de dios mismo pablo dijo lo que lo que lo que no quiero eso hago él decía miserable de mi ahí lo podemos leer pero él le daba gracias a dios por medio de jesucristo y nosotros tenemos que darle gracias a dios por jesucristo porque ahora tenemos alguien que nos defiende alguien que está con nosotros alguien que siempre nos alienta en nuestra vida todos hemos pasado no lo más en estos años pero desde que conocimos a cristo ha venido experiencias malas y quiere quiere el mundo quiere todo eso quiere hacerte recordar las experiencias malas en tu vida pero tú le puedes decir al señor señor sáname sáname no estás viviendo en las cosas en las cosas del peligro de ayer sino vivir en las promesas de dios ahora poder vivir las promesas que vienen a tu vida porque el que vive en el pasado nunca va a probar lo bueno que dios es en el ahorita mismo o en el futuro pero te puedes preguntar cómo te sientes cuando viene la circunstancia cada quien es diferente pero dios es uno es el mismo ayer hoy por todos los siglos venimos de diferentes lugares diferentes pensamientos pero ahora podemos nosotros decir tenemos algo en común a cristo en nuestra vida no importa las circunstancias que vengan dios siempre va a estar ahí tu vara y tu callado le infundirán aliento no podemos con nuestra propia fuerza es la fuerza del señor es la fuerza de dios ahí en el último libro de la biblia en el capítulo 5 sin batalla para conseguir el último libro voy a orar por usted el último libro de la biblia en apocalipsis capítulo 5 12 alguien que me lo lea alguien diferente alguien que tenga biblia apocalipsis 5 12 no todos a la misma vez no nos sirve de buen ser aleluya él es digno él es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza por eso te dice no temas él es el poderoso él es el fuerte él es digno la fortaleza la honra la gloria y la alabanza allí en el capítulo 3 versículo 8 más atrasito que dice ahí apocalipsis capítulo 3 versículo 8 aleluya aunque tienes poca fuerza que esa poca fuerza que viene a nosotros que sea para buscar a Dios en obediencia buscar a Dios en su palabra en su presencia en oración en ayuno en congregar ahí en Proverbios 11 dice que él aborrece la balanza falsa que nosotros no que no no que estemos bien balanceados no para un lado o para otro usa esa fuerza que Dios será para guardar que dice no 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 dice has guardado oración has guardado ayuno que dice has guardado que mil palabras díganos puestos no tengan miedo mil palabras mil palabras que él sea exaltado por su palabra su presencia en Apocalipsis capítulo 7 versículo 12 Apocalipsis versículo 7 capítulo 7 versículo 12 capítulo 7 versículo 12 gloria a Dios amén amén y el poder y la fortaleza de Dios el poder y la fortaleza de Dios lo que ahora leemos aunque anden valles sombra de muerte no temen el mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me impundirán aliento pero ¿por qué? porque a él le pertenece la bendición la gloria y la sabiduría la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos por los siglos él es digno él es digno no tenemos que vivir nosotros ay yo no soy digno nadie somos dignos pero recibimos lo que Dios nos ha dado lo recibimos lo vivimos para obtener todo lo que dice la sabiduría que la acción de gracias le damos la honra y el poder y la fortaleza la bendición la bendición ¿por qué? porque Dios nos ha bendecido ¿cuántos pueden decir Dios me ha bendecido? Dios nos ha bendecido nos ha guardado mira donde te tiene aquí en esta en esta noche en esta noche te tiene aquí bien cuidado para para que tú tú y yo podamos nosotros creerle esa promesa al salir de aquí vamos a vivir nosotros advertidos para salir adelante con la bendición la honra la gloria sean a nuestro Dios no temas si viene el miedo el otro nos quiere hacer el diablo te quiere hacer tu carne te quiere hacer boom pero el Señor te levanta el Señor te levanta póngase de pie el altar está abierto si quiere venir vamos a tomar un un tiempito para que nosotros podamos si usted quiere venir a la altar puede venir y decirle Señor aquí estoy han venido circunstancias en mi vida han venido cosas en mi vida pero tú me fortaleces tú me fortaleces Señor aleluya habla con Dios habla con Dios habla con Dios derrama tu corazón al Dios derrama tu corazón al Señor aleluya bendición